Hola, hoy estoy en un nuevo vídeo y hoy vamos a abrir 300 sobres de Adrenaline XL 2023-2024 de la actualización donde vamos a estar buscando los nuevos autógrafos, los nuevos valores de oro, la nueva carta Momentum vamos a estar buscando absolutamente todo en 300 sobres en una de las últimas aperturas tochas del canal de esta temporada 23-24 como ya sabéis este año hemos hecho aperturas de 100, 200, 500 sobres, 30 sobres oro premium os las dejo todas en la descripción porque creo que todas merecen la pena si os gustan este tipo de vídeos pero todas tienen algo en común desgraciadamente y es que no hemos sido afortunados nos han salido un total de cero autógrafos originales y vamos a ver si en esta actualización tenemos suerte porque tenemos que poner toda la carne en el asador porque ya no hay más opciones después de la actualización no hay casi nada, es verdad que va a salir el sobre Momentum oro y la Dreambox que si no sabéis lo que es os lo dejo por ahí arriba porque ya os he informado de ello y es verdad que la Dreambox digamos que es la última oportunidad de sacar autógrafo original porque es un producto donde vienen autógrafos exclusivos de ese producto y además es un producto súper interesante pero hasta que llegue eso vamos a intentar sacar los autógrafos en sobres normales porque hemos abierto ya más de 3.000 sobres normales yo creo, bueno no sé si 3.000 sobres normales pero bueno entre sobres premium y todo eso nos hemos gastado más de 3.000 euros abriendo sobres y evidentemente pues es una faena que no nos haya salido todavía el autógrafo original por supuesto dejar claro una cosa que de los 3.000 euros yo no me he gastado todo la mayoría es gracias a la cromería de Valencia que ya sabéis que venden cromos sueltos y abren cajas pues para luego que podáis comprar esos cromos que os faltan en la cromería tenéis el código de descuento de Abileti 5 para un 5% de descuento en la página web así que pues eso que lo sepáis que a partir de 75 euros encima el envío es gratuito a la península y Baleares así que si queréis comprar Adrenalin esta es vuestra tienda de confianza antes de empezar os recuerdo que estamos sorteando y mañana damos el ganador que es algo que me habéis preguntado muchísimo mañana damos el ganador así que última oportunidad de participar en el sorteo de dos cajas como estas de actualización para participar es muy simple y todo gratis tienes que estar suscrito al canal, dar like al vídeo y comentar en el vídeo que te dejo aquí arriba de la primera caja de actualización que abrimos en su momento también puedes participar por Instagram que te lo dejo en la descripción y además también estamos sorteando 10 cartas como estas que regalamos en el evento de la cromería que están súper chulas y pues solo las podéis conseguir si vais al evento pero como sé que hay bastante gente que no pudo venir pues sorteamos 10 de esas cartas también para participar lo mismo y te dejo también el vídeo en el que tienes que comentar ahí arriba dicho esto aquí tenemos las 6 cajitas juntas que las voy a abrir con todos vosotros pues para que veáis que bonito queda esto última oportunidad de sacar el autógrafo original veremos todavía quedan muchas aperturas en el canal he de decir todavía vamos a tener bastantes cositas por hacer y demás pero sí que es verdad que esta es una de las últimas oportunidades porque como comprenderéis pues el tema de los ratios tampoco invita a abrir muchas cajas como estas de hecho hoy lo vamos a comprobar abro la última cajita por aquí para que la veáis ahora voy a mezclar todos los sobres para que no sepamos dónde está cada cosa porque como ya sabéis este año es un poco fastidiado el tema de los ratios sobre todo porque al final vamos a abrir 300 sobres y sabemos que lo lógico en 6 cajas es que nos toquen sólo 12 hits ojalá tengamos suerte y toque alguno más y por eso voy a mezclar todos los sobres y vamos a abrirlos y no sepamos de qué cajas cada uno para que esté todavía más interesante la apertura nos pueden salir los 12 hits en la primera media hora o en la media hora final así que vamos a por ello bueno pues ya estamos solos ante el peligro aquí tenemos los 300 sobres y no me voy a enrollar nada más vamos a por el primero a ver qué nos toca y a ver si tenemos otro pues mira hemos empezado con el checklist de la actualización que bueno supongo que ya mucho Julín pensaba que en el primer sobre os lo prometo digo no me lo puedo creer primer sobre y nos va a tocar ya algo interesante no me lo podía creer pero no vale 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 pensaba que iba a ser encima una mítica pero bueno venga vamos a por ello vamos a estar hablando durante el vídeo pues para que se haga un poco más ameno porque entendéis que al final pues 300 sobres estando diciendo pues mira nos ha tocado aquí Mosquera del Villarreal Mosquera del Valencia justamente los dos Mosqueras y tal pues es un poco rollo entiendo entonces vamos a estar hablando un poquito de esta colección de Adrenaline que sé que pues muchos de vosotros teníais unas ganas tremendas de que hiciera este vídeo tocho de la actualización pues sobre todo para ver primero objetivo principal mi opinión es sacar el Memory bueno el Memory no bueno Memory estaría bien porque tocan bastante pocos de hecho bueno yo me he comprado como tal tres cajas de actualización vale me he comprado tres cajas de actualización que creo que son bastantes y de momento pues no me ha tocado a mi ningún Memory tampoco me ha tocado la nueva Momentum si que es verdad que he visto bueno he visto por lo que me ha tocado a mi que me han tocado dos Griezmann Momentum pues da la sensación de que Griezmann que va a salir en el Momentum Moro puede salir en el Momentum Moro mejor dicho pues toca bastante en esta actualización así que bueno veremos un poquito también el tema de los ratios y mejoro pues tenemos a Nico Williams ahí está con el Athletic Club Nico Williams que bonita la carta antes digo que era uno de los bueno no lo he llegado a decir yo creo es uno de los objetivos de este vídeo era sacar este Nico Williams que bonita carta que chula una de las que nos quedaban por ver ahí está Nico Williams super chula primer balón de oro de la historia del Athletic Club me parece preciosa la carta la verdad me mola un montón merecido porque ha hecho una buena temporada las cosas como son y ahí vemos al bueno de Nico una de las que a mi me faltan así que si alguien la tiene RP que me lo diga porque me falta muy muy chula esta de Nico muy muy chula jolín pues empezamos bastante bastante bien la apertura primer balón de oro ya digo más o menos para que os hagáis una idea esperamos sacar 12 hits vale en el vídeo de hoy 12 hits lo que implica mínimo 12 balones de oro esperemos pues eso ahora ya solo nos queda sacar la nueva Momentum que es la que nos queda para tener absolutamente todo lo de la actualización de hecho el otro día os subí un colocando cartas que no sé si lo habéis visto si no os lo dejo por ahí arriba que os puede interesar donde coloco pues ya digo casi toda la actualización menos ese Nico Williams justamente que no me había tocado entonces por eso no lo pude enseñar en el vídeo pero bueno ya lo tengo aquí insisto las cajas estas no son mías así que Nico Williams a mi me falta como tal pero bueno por lo menos lo hemos visto que no es poco no es poco así que bueno ni tan mal Nico Williams quiero que también en los comentarios me digáis cuando podáis que os parece el tema de la actualización que valores de oro hubieseis puesto vosotros si os mola el tema de la Dreambox y tal que ahora hablaremos un poquito de ello también estaremos ahí al tanto porque bueno es verdad que os he enseñado y he hecho muchos vídeos de lo que va a salir próximamente pero pinta bastante bien el tema de la Dreambox ahora lo hablaremos también es verdad que hasta que no veamos abrir una caja hasta que no abramos en el canal una caja porque también muchos me decís David ¿y cuándo sale el Momentumoro y la Dreambox? pues yo creo que no van a salir a la vez puede que pase pero creo que en principio no y parece que el Momentumoro está previsto para el 27 de marzo ¿vale? para el 27 de marzo el miércoles el día antes justo del jueves de Semana Santa así que veremos veremos si llega a salir en todos lados ese miércoles porque claro luego viene la Semana Santa y muchos sitios cierran entonces bueno veremos veremos qué pasa pero en principio para esa fecha estaba prevista por lo que he leído ¿vale? que para el 27 aún así veremos si el 27 sale tendréis vídeo en el canal de hecho ya sabéis que por ejemplo la actualización este año no me acuerdo ahora exactamente qué día salió la verdad no me acuerdo pero había gente que la tenía el día 8 yo subí el vídeo el día 10 porque se iban viendo cajas por ahí entonces pues bueno tuve la opción de pillar una antes de la fecha de salida real que era si no me equivoco el 13 o 14 de marzo o sea esto ya sabéis que al final depende de la suerte que tengáis puede que esté en vuestro lugar de confianza normalmente en la cromería está todo el día de salida así que si no lo veis en la cromería pues realmente es que todavía no ha salido a la venta ¿vale? así que bueno tenemos aquí a Mauricio Pelegrino Jan Jason seguido de Azpilicueta Marroca e Iván Alejo por cierto este sobre no este este sobre quería enseñaros muchos decís David y cómo diferencio los sobres de primera de segunda edición pues realmente no se pueden diferenciar a simple vista todo es exactamente igual y aquí es donde vengo a proponer porque bueno este Brian Zaragoza la verdad que da un poco de miedo ¿no? no sé si no sé qué le pasa pero bueno Brian Zaragoza por ejemplo que es un jugador que ha causado baja estaría guay que el ensobrado lo cambiasen y por ejemplo pues Brian Zaragoza dejase de salir en estos sobres ¿vale? que dejase salir en la portada de los sobres y que apareciese un nuevo jugador por ejemplo Víctor Roque del Barça me lo invento y de esta manera pudiésemos diferenciar mejor que sobres son de primera o de segunda ¿vale? porque no se puede diferenciar como tal de hecho yo os recomiendo comprar en la cromería también precisamente por eso para aseguraros que las cajas pues vienen que sean de segunda edición ¿no? para que os pueda tocar pues ese Víctor Roque que nos acaba de tocar un nuevo supercrack por ejemplo o jugadores de ese estilo tenemos aquí Aceballos actualización Manu Sánchez Oriol Romeo y el resto ya lo tenemos absolutamente todo otra de las quejas esta temporada es el tema de la colocación de cartas ¿vale? dejadme explicarme y es que vi bastantes críticas lógico en el vídeo del colocando cartas Davidetti con la Dreambox y el Momentum Moro va a ser prácticamente imposible que quepa todo en el álbum y es así o sea es que no va a caberos todo en el álbum vais a tener que poner algunos jugadores a doble página a doble cara y ya está es la única solución que yo os puedo dar porque bueno otra solución sería comprar por ejemplo un álbum de por ejemplo la Eurocopa ¿vale? de Tops que son álbumes más pequeños y colocar ahí por separado el tema de la actualización por ejemplo o yo que sé o no sé las cartas que en principio van colocadas detrás de otras pues ponerlas en un álbum aparte ¿no? es la otra solución que yo os puedo dar pero yo personalmente prefiero tener absolutamente todo en el mismo álbum ¿no? porque jolín si ya me ocupa bastante sitio de hecho lo tapa mi cabeza pero ahí veis todos los álbumes que tengo si ya ocupan bastante pues como para tener dos álbumes por colección me parece ya excesivo yo creo que la solución real la que debería ser pero ya os digo yo que no va a ser es que Panini agrandase los álbumes que hiciese álbumes en vez de 540 huecos de 680 700 porque al final si la colección va a tener ese número de cromos lo lógico es que cupiesen todos en el mismo álbum porque para algo estoy haciendo una colección ¿sabes? o sea y además que los álbumes de Panini bueno estos álbumes en general de cartas no están preparados para tener muchos cromos por delante y por detrás o sea no son álbumes especializados en ello otra opción que podéis hacer es haceros el álbum pero esto os va a salir muy caro con hojas ultra pro pero no os lo recomiendo porque al final Adrenalin no me parece una colección muy premium entonces yo eso solo lo recomiendo en colecciones premium en colecciones que son cartas realmente más chulas que Adrenalin porque Adrenalin al final bueno no es una colección low cost porque evidentemente creo que nos estamos dando cuenta todos que entre que cada año va saliendo un producto nuevo y que los ratios han disminuido pues es una colección complicada pero bueno vamos a por este sobre tenemos no Messi Memory ahí está con el Fútbol Club Barcelona Leo Messi Memory pueden salir también los Memories en la actualización que locura de carta hacía mucho que no la veía en persona esta a mí me falta Dios mío que bonita es esta carta de Messi wow ojalá algún día la consiga que preciosidad que chulada mirad que locura este Messi Memory que chula wow la verdad que no me lo esperaba estaba ahí contándo es mi vida pero bueno al final es lo que mola yo creo que se hace más amena la apertura si estoy comentando algo y que de repente pues pum nos toque esta maravillosa carta de Leo Messi que bonita va directa a una funda de momento ha empezado demasiado bien la apertura esto no es lo normal vale recuerdo que son 300 sobres y que los he barajado o sea no sabemos de qué caja es cada uno así que lo lógico es que no os toque esto en una caja por ejemplo de hecho bueno solo tenéis que ver las tres mías que fueron un poco desastre de hecho pero bueno no está mal imagínate si te compras una caja de actualización y te toca Nico Williams nuevo balón de oro y Leo Messi la verdad que te vas súper contento de hecho yo hubiese firmado esto es lo que quedaba del sobre de Messi que se me ha olvidado enseñarlo yo lo hubiese firmado pero ya oye pues ni tan mal ni tan mal para empezar vamos a continuar por aquí a ver qué nos toca pero bueno bien ya de hecho se me ha olvidado lo que os estaba comentando la verdad lo siento pero bueno así lo del álbum que el álbum pues podría ser en mi opinión un poquito más más grande es lo que hay porque es que al final yo no pido que yo que sé que las Memory tengan un hueco específico en el álbum porque son cartas que no forman parte de la colección como tal pero las actualizaciones y nuevos fichajes sí las nuevas ediciones limitadas que vas a sacar en la Dreambox también son cartas que forman parte de la colección entonces yo estoy de acuerdo con vosotros evidentemente que o deberían de hacer algo más grande o hacer la colección con menos cartas no sé pero bueno y lo que os estaba comentando Adrenalin en principio es una colección low cost porque te cuesta un euro el sobre a diferencia de otras que por ejemplo la Eurocopa son dos euros y medio el sobre pero es que claro luego te paras a ver cuánto te ha costado acabar la de la Eurocopa y cuánto te ha costado acabar la Adrenalin y más o menos están ahí en precios similares no os penséis que se van mucho o sea que la Eurocopa es mucho más cara no 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 Adrenalin es una colección que acabarlas se ha conseguido bueno esa hora se considera bastante cara ya digo antes antiguamente era bastante más sencilla de completar los balones de oro los hits siempre han sido complicados vale pero claro antes no había tantos es que esa es la cosa y también quiero que en los comentarios al final bueno yo os pido que me pongáis muchas cosas en los comentarios pero es que a mí me gusta mucho leeros ver vuestra opinión porque al final lo que yo transmito en mis vídeos muchas veces es la opinión del público también la mía obviamente al final es el 95% mi opinión pero a veces también comento cosas que leo en los comentarios y a mí se me escapan y que tenéis toda la razón del mundo por eso siempre pido que opinéis que pues que me digáis que os parecen las cosas no porque a mí me dé la gana sino porque realmente me interesa mucho saber vuestra opinión ¿no? entonces bueno el tema de la Dreambox me parece probablemente uno de los productos más interesantes que vaya a sacar Panini en los últimos años es un producto bastante chulo es verdad que son 15 euros y es verdad lo que os estaba comentando que es que es otro producto más para la colección que es que parece que no pero así a lo tonto con un producto más cada año pues eso de 10 a 10 euros cada año pues eso que os vais gastando de más ¿no? y eso sin contar pues que como por ejemplo en este caso hayan puesto unos ratios terribles ¿no? sobre el producto de la Dreambox lo que más me apasiona y emociona de ese producto es el tema de los nuevos autógrafos originales yo creo que es sinceramente lo que más me emociona de este producto más que nada porque bueno ya veis que en los sobres normales de un euro nos está costando una barbaridad yo tengo esperanzas en esta actualización porque estoy convencido de que se han guardado algunos autógrafos de primera bueno estoy convencido no vamos lo sé porque hay algún suscriptor que le ha tocado ya algún autógrafo de primera edición en segunda edición o sea está claro que todavía pueden salir esos autógrafos de primera en sobres de segunda no sé si todos os habrán guardado la mitad eso ya no tengo ni idea ya sabéis que la comunicación por parte de Panini es nula pero estoy ahí esperando a ver si nos toca en esta segunda edición la verdad que no solo vais a ver la apertura de hoy de 300 sobres de hecho aprovecho para decir que si no estás suscrito al canal suscríbete porque es completamente gratis y vais a ver un montonazo de aperturas próximamente de la actualización de Adrenalin de hecho con el producto de la Dreambox tengo pensado hacer un vídeo similar al de los sobres solo premium porque creo sinceramente que merece la pena hacer un vídeo de ese estilo con la Dreambox pero antes quiero intentar como he dicho al inicio del vídeo sacar en sobres normales esas cartas de autógrafo esas no en plural evidentemente con que me toque una me conformo porque es que bueno en la primera edición ya visteis hemos hecho apertura de 100 200 300 no 300 no es que hemos hecho directamente 500 sobres que muchos me decíais David Leti repítelo en la actualización para que abra otra vez 500 sobres tenemos que llegar a 100.000 suscriptores chavales porque no me veo capaz con estos ratios de volver a abrir 500 sobres la verdad que fue un vídeo que lo pasé mal no mal en el sentido de que sufrí ni mucho menos no pero sí que fue un vídeo que no salí cómodo porque claro vosotros ahora mismo yo ahora mismo no sé si va a tocar algo obviamente o sea yo no sé mirad todos los sobres que quedan en la mesa o sea yo no sé si ahí va a tocar un autógrafo si nos va a tocar otra memory de Messi o si nos va a tocar pues yo que sé nada sabes o sea yo eso no lo sé ahora mismo pero claro cuando he grabado ya el vídeo y lo estoy editando que me lo tengo que volver a ver yo para ver que bueno que está bien editado y toda la movida claro voy viendo el vídeo y digo tío si es que yo ya sé que no toca nada y me da mucha rabia entonces claro acabé muy quemado del vídeo de los 500 de hecho estoy haciendo este vídeo de los 300 porque os lo prometí hace tiempo que iba a hacer el vídeo de 300 sobres en la actualización y quería hacerlo pero sí que es verdad que el tema de los ratios no me invita mucho a abrir una cantidad tan grande de sobres pero bueno vamos a intentarlo ya digo este año os prometí que iba a hacer lo que fuese por sacar el autógrafo original y os prometí que iba a sacar uno en sobres así que yo sigo con la misma pedrada yo sigo queriendo sacarlo y si no lo saco de verdad voy a cumplir la penitencia porque os dije que en caso de que no sacase algún autógrafo original en sobres iba a sortear algo ya veremos que hacemos pero voy a hacer algo tocho pues para compensar el no haber sacado ningún autógrafo que sé que es algo que no depende de mí lo de sacar autógrafo o no pero evidentemente también quiero compensar a todos vosotros que habéis estado ahí día tras día que es verdad que os estoy haciendo muchos sorteos este año gracias a Chema de la Cromería que la verdad estamos a tope este año entonces pues bueno aún así quiero también pues tener algún detalle con vosotros en caso de no sacarlo pero ya digo que yo sigo teniendo esperanzas bueno tenemos aquí a Becker Siarriad seguido de Come Saña Rodrigo que ha tocado bastantes veces en Supercrack a ver si nos toca el nuevo momentum por cierto en el producto de la Dreambox vale que viene asegurado el balón de oro de mira ahí estaba Yes nuevo influencer que toca bastante poco es la sensación que me da a mí en el producto de la Dreambox tío yo a mí Panini me debería explicar sinceramente por qué o sea qué le debe Panini a la Minyamal o sea alguien me explica por qué la Minyamal tiene cinco cartas diferentes de Adriano no sé ni cuántas tiene la verdad pero es increíble siempre salen los mismos jugadores y ya no es algo de que salgan siempre los mismos jugadores en años diferentes no es que ya salen los mismos jugadores en el mismo año o sea en el mismo año que te sacan a Messi y a Cristiano en el mismo año te vuelven a sacar a Messi y a Cristiano en la Dreambox en el mismo año que sale la Minyamal en la Platinum Box como una edición especial así chula y tal te lo sacan luego como balón de oro especial en vez de no sé sacar otros jugadores y que haya un poquito más de variedad ¿no? es un poco lo que echo de menos en estas colecciones que balón de oro edición limitada pues muy guay o sea quiero decir yo encantado lo quiero obviamente con muchas ganas y me compraré un par de cajitas mínimo para tenerlo en la colección balones de oro pero tío una cosa no quita la otra o sea pues sacarme algún otro jugador que hay buenos jugadores en la liga no solo esta la Minyamal que oye que es buenísimo a mí me encanta y me parece genial que le saquen balón de oro pero hombre habiendo sacado todo lo que ha sacado ya porque es que este año ha tenido su carta básica ¿vale? ha tenido las dos ediciones limitadas la firmada y sin firmar de los sobres premium ha tenido la edición limitada de la Platinum y ahora el balón de oro edición limitada tío o sea es que 5 cartas de la Minyamal de la misma colección de Adrenaline o sea es que me parece una locura y no es porque sea la Minyamal de verdad os lo digo o sea si llega a ser Oblash que yo hubiese tan encantado si hubiese salido lo hubiese dicho igual tío o sea es que no sé no sé por qué siempre los mismos jugadores la verdad pero bueno en fin es lo que hay así que a tope la verdad que es un producto interesante como digo porque por 15 euros puedes tener cositas bastante interesantes pues mira aquí nos toca ya ni lo celebro la verdad los balones de oro de primera edición es como que ya les he cogido hasta tirria sobre todo en esta actualización porque tocan bastante pocos ya os había dicho mira aquí tenemos el balón de oro de Vinicius la verdad que muchos habrán flipado joder acaba de tocar un balón de oro y ni lo celebra es que de verdad hay algo que no me gusta en esta actualización ¿vale? y es el tema de que toquen casi más balones de oro de primera que de segunda es algo que no me mola sinceramente debería estar el ratio aunque hayan hecho este ratio de mierda porque es un ratio de mierda pues que por lo menos por lo menos tocasen más de segunda edición que de primera ¿no? es la sensación que me da pues como este la mini llamar iba a decir Bellingham balón de oro firmado nuevo ahí está esto es lo que estábamos buscando en el vídeo por estas cosas sí que me alegro ahí está el bueno de Jude Bellingham que nos vuelve a salir en balón de oro firmado qué bien esta carta sí que mola y esta carta sí que era la que buscábamos ahí está el segundo nuevo balón de oro de la actualización ya solo nos queda la cartita fantástica y sobre todo la nueva momentum que es seguramente el que más nos vaya a costar pero ahí está Nico Williams Jude Bellingham y encima si le sumamos ese Messi que nos había tocado anteriormente de momento va bastante bien la apertura bastante bastante bien cuatro baloncitos de oro estamos ahora mismo en un tercio más o menos de la apertura y aprovecho para decirte que te suscribas al canal que es completamente gratis y a ver si llegamos a los 100.000 suscriptores porque pienso hacer una fiesta de los 100.000 muy muy grande bueno no una fiesta literalmente vale no voy a hacer ahí bueno estaría bien que sé que alguno de vosotros que suele ir a cambiar al rastro o a Quintana sé que muchas veces queréis que vaya a esos sitios de cambio pero la verdad no me veo no me veo con fuerza porque sé que iría mucha gente más que nada porque en la cromería el evento que hicimos en la cromería vino una barbaridad de gente y sé que si a eso le sumas toda la gente que podría venir para verme más toda la gente que va de normal para cambiar eso se podría apretar demasiado pero podríamos mirar de hacer algo en Madrid porque bueno muchos me decís Davidetti ¿por qué no vienes a Madrid? tal que siempre vas a Valencia a ver chavales yo soy de Madrid o sea yo soy de Madrid que muchos pensáis que soy de Valencia no yo vivo en Madrid yo soy de Madrid he nacido en Madrid y soy de Madrid vamos o sea cuando voy a Valencia es por el evento de la cromería o por ejemplo el Valencia Kart Show que por cierto ya aprovecho y os digo que en dos semanas ya es el Valencia Kart Show y nos volveremos por ahí y ojo porque el mes siguiente es el Ibiza Kart Show o sea es un no parar si sois de Valencia o Ibiza tenéis que ir a esos Kart Shows y si sois de fuera y os apetece pues también porque van a ser espectaculares tengo muchísimas ganas de ir a los dos y nos veremos allí también si queréis ¿vale? pero también en Madrid habría que hacer algo algún día porque al final es donde vivo y donde me pilla acerca la verdad y nunca lo he hecho de hecho os voy a contar alguna anécdota porque bueno el canal es verdad que últimamente está creciendo un montón mi objetivo obviamente ya sabéis que este año es llegar a los 100.000 suscriptores porque bueno es un objetivo que jamás me había planteado sinceramente ya aquí me pongo un poco emotivo nunca me lo había planteado soy sincero mi objetivo en Youtube siempre fue llegar a los 10.000 y cuando llegué a los 10.000 sinceramente ya pues el objetivo ya lo había cumplido que era yo creo el tope que podía conseguir en ese momento pero claro como me habéis hecho crecer tanto los últimos años pues ya ves tan cerca a los 100.000 que dices tío quiero llegar a los 100.000 porque bueno para quien no lo sepa te dan una plaquita y todo Youtube de enhorabuena que ha llegado a los 100.000 y es como sería como mi primer premio físico por así decirlo por parte del canal de Youtube y la verdad que a mí personalmente me haría mucha mucha ilusión por eso siempre os pido que os suscribáis sé que muchos no queréis suscribiros no sé por qué es gratis pero bueno encima con todos los sorteos que hago todos los vídeos tochos pues no entiendo a la gente que no se suscribe gratuitamente hay gente que no puede porque tiene cuenta de Youtube Kids o no sé qué historias me contasteis en Valencia cuando fui a la cromería y bueno si no podéis no pasa nada pero los que podáis tío por favor de verdad no sabéis el apoyo que significa para mí un apoyo gratuito el dar un like el suscribirse el comentar qué os parece la colección o lo que sea de verdad que hace que me motiven un montón a hacer estos vídeos más que por mí por vosotros porque ya digo si hubiese sido por mí la actualización con los ratios que hay no hubieseis visto este tipo de vídeos pero sé que a vosotros os gusta y por eso lo sigo haciendo ¿vale? eso que lo sepáis por cierto una de las cinco cartas de la mina ahí está la básica lo que os iba a contar una anécdotita del otro día que bueno ya sabéis que juega el fútbol de hecho quien quiera ver algún partido juega en el Atlético Artilleros ¿vale? de hecho si todo va bien estamos ahí arriba estamos jugándonos la liga ahora mismo y si hay algún partido así importante que ya quede poco y nos estemos jugando mucho quizá os invito a todos vosotros a que vengáis algún día al campo a vernos porque wow sería un apoyo impresionante ¿no? por si alguien también quiere verme a la salida del partido o lo que sea pero bueno la anécdota va por ahí antes nos ha tocado aquí este Robert Lewandowski mientras os estoy contando mi vida Balón de Oro Excellence por cierto algo que han quitado también respecto al año anterior ¿os acordáis cuando podían tocar dos balones de oro en el mismo sobre? el año pasado hubo un sobre en el que nos tocaron dos balones de oro tío y mucha gente me escribió por Instagram diciendo mira tío me han tocado dos balones de oro en el mismo sobre es normal tal y el año pasado sí tío el año pasado podían tocar este año es otra de las cosas que han quitado y queréis que no son detallitos que ayudan un montón ¿no? tú imagínate que nos toca Lewandowski y por ejemplo Griezmann o sea ya son dos balones de oro en el mismo sobre pero bueno en fin otro balón de oro de primera edición de momento llevamos cuatro balones de oro y un memory de los cuatro la mitad de primera edición que era un poco lo que os estaba comentando ¿no? pero bueno lo que os estaba diciendo de la anécdota ¿vale? que el otro día pues fui a jugar en un campo a Torrejón ¿vale? en Madrid y y estaba calentando tal y de repente pues estaban detrás de mi portería los vestuarios del campo y veo que se me quedan mirando un par de chavales ahí que estaban como murmullando y digo bueno no sé se estarán pensando que soy un porterazo ¿sabes? pues bueno ya sabéis que yo juego de portero se estarán pensando que soy un porterazo y estarán flipando con las paradas que estoy haciendo en el calentamiento pero no no fue por eso fue porque me conocían del canal y y hasta que vino un chaval y y todo atrevido ¿no? porque los otros daba la sensación de que no se atrevían a decírmelo dijo oye tal tú eres David Leti y no sé qué yo ahí todo sudado con el calor que hacía ese fin de semana en Madrid porque bueno tan pronto está diluviando como hace un frío que pela como hace un calor que en fin que te mueres en Madrid o sea la temperatura es un poco random ¿no? y yo sí y tal no sé qué estuve ahí un rato un rato con ellos pero eso no es lo más gracioso de todo porque bueno al final yo entiendo que si voy a un campo de fútbol ¿vale? donde juegan chavales de entre 7 12 años pues obviamente si les mola el fútbol y coleccionan que probablemente alguno coleccione pues es probable que alguno me conozca o que haya visto algún vídeo mío ¿no? pero lo más gracioso de todo tío fue cuando había acabado el partido ya ¿vale? doy la mano a los rivales tal como siempre y se la doy al árbitro y me dice esto ya fue surrealista el árbitro que también me conocía que veía mis vídeos yo ya flipo es que pero lo peor de todo es que bueno ganamos eso es lo mejor que ganamos 3-1 el partido ¿vale? ese día allí y claro me metieron un gol y es que lo peor de todo es que el árbitro era fan y me metieron un gol así como fantasma que daba la sensación de que no había entrado la pelota entera tío y el árbitro pues no sé si era fan o era hater porque dio el gol válido es verdad que luego me dijeron que había entrado pero ni el propio árbitro vio si era gol o no claramente ¿vale? porque en nuestra liga todavía no hay linieres ¿vale? entonces pues no es fácil ¿no? cuando eres solo un árbitro de campo pero bueno me hizo gracia eso como anécdota os lo voy contando pero sí la verdad que que bueno sobre todo quiero agradeceros a vosotros porque estáis ahí a tope todos los días y bueno todo esto es gracias a vosotros la verdad así que gracias por el apoyo y nada seguimos abriendo sobres seguimos con objetivo claro de la nuevo momentum de Rodrigo también estaría bien la carta fantástica que a pesar de que sí que ya la hemos visto bastantes veces en el canal porque a mí me ha tocado ya dos veces quiero que toque también en este vídeo ¿no? pues para poder decir que hemos sacado la actualización entera en 300 sobres pero lo más difícil ahora mismo sin contar memories por supuesto que esas no sé cuántas nos van a salir de hecho yo creo que con la que nos ha salido nos podemos prácticamente conformar ya el objetivo es esa nueva momentum de Rodrigo sé que soy pesado pero es que ya digo las dos momentum que me han tocado a mí en la actualización han sido de primera edición mira primera vez que nos toca en el vídeo de Mario Hermoso influencer nuevo influencer y pues nada continuamos abriendo sobres ahora que veo a Mario Hermoso yo hubiese puesto antes a Rodrigo de Paul ¿vale? como nuevo influencer en caso de haber puesto uno del Atlético de Madrid pero claro he recordado ahora mismo que en la Dreambox van a salir también ediciones limitadas no sé si habéis visto los vídeos pero bueno ya os los he dejado antes arriba y en las ediciones limitadas nuevas que van a salir entre ellas está la de Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid Carvajal con el Real Madrid y va a salir si no me equivoco sabio con el Girona o sea todavía quedan algunas cartas por salir y remendar digamos el error que ha tenido Panini en mi opinión en no poner tantas cartas especiales o no tantas cartas no muchas sino mejores cartas especiales para el Girona por su buena temporada que probablemente acaben en Champions veremos porque todavía queda mucho ahora mismo por ejemplo el Atlético de Madrid está fuera de puestos de Champions cosa que no pasaba desde hace 10 años os diría o sea es no inédito porque yo evidentemente he vivido épocas en las que el Atlético ni siquiera se clasificaba a Europa ¿vale? que eso para los más pequeños pues sería impensable muchos de los que estén viendo mis vídeos seguramente hayan nacido y hayan visto al Atlético de Madrid todos los años en Champions pero antes no era siempre así ¿vale? o sea nunca ha sido siempre así ni mucho menos pero claro es verdad que el Atlético en el equipo que tiene es obligatorio que entre en Champions seguro entonces bueno veremos cómo acaba yo obviamente confío 100% en el Atlético de Madrid pero cualquier cosa puede pasar porque el Atlético está haciendo una temporada muy muy buena bueno seguimos abriendo sobres a ver si nos toca yo creo que va siendo hora del sexto hit y ya estaríamos estando en el ecuador de la apertura tenemos aquí a Luis Milla del Getafe seguido de Carlos Vicente nuevo fichaje Fede Valverde y el resto basiquitas por cierto esta camiseta que veis aquí es de las últimas veces que me la voy a poner precisamente porque me la voy a cambiar vamos a cambiar de logo en el canal de David Letty si nos vamos a marcar un Valladolid un Atlético de Madrid una Juve un City vamos a cambiar el logo la verdad gracias a las chapuzas que me lo ha hecho David un grande que también es de Atleti y me dijo tío voy a hacerte el logo un poquito mejor te lo voy a retocar y aquí estáis viendo el resultado final no es un cambio drástico ni mucho menos evidentemente yo no quería que se perdiese la esencia del logo pero sí que es verdad que obviamente creo que era necesario hacer un cambio porque bueno vosotros son detalles que no notáis pero bueno quizás sí que los notéis pero me refiero que el logo que yo hice en su momento pues tiene una calidad súper baja y de esta manera pues podemos tener algo mejor que se vea un poco mejor a la hora de pues eso hacer por ejemplo el banner y demás pero bueno que lo sepáis que va a haber un cambio de logo en el canal que no es un logo que no es un logo súper diferente pero me gustaba anunciarlo y sobre todo dar las gracias a las chapuzas David que me lo ha hecho con todas las ganas del mundo y se lo agradezco un montón que me lo haya pasado y de esta manera pues veáis ese cambio en el canal pequeños detalles así que nada perfecto pues eso que lo sepáis vale en fin seguimos Rafa Benítez por aquí Carvajal de Desma y acabamos con Barrenechea queda más o menos la mitad de la apertura todavía nos quedan 7 hits por salir vamos a ver cuando salen a ver más o menos no sé cada cuántos minutos está saliendo un hit pero obviamente necesitamos sacar más cositas eso sí al ritmo que estoy llevando es frenético es verdad que este año los sobres se abren con una facilidad espasmosa y por eso puedo traeros estas aperturas tantochas y hacerlo en el menor tiempo posible pero eso me da la sensación de que hay de vez en cuando lagunas que es un poco lo que yo me quejo de los ratios si los ratios fuesen buenos estos vídeos serían incluso más entretenidos porque tendríamos un hit cada menos de 5 minutos seguramente entonces serían vídeos súper entretenidos porque estaríamos viendo todo el rato las mejores cartas de la colección pero no no es el caso no es el caso para nada tenemos aquí a ver Meren Ancelotti seguido de Elia Remchu Diego López Mendy y Sergi Cardona con las palmas otro sobre más está aquí Morales Javi López Nico Williams que tiene nuevo balón de oro a ver si nos sale siguiente sobrecito tenemos por aquí Agumé del Sevilla seguido de Manu Sánchez Arnau la Diabólicos del Barça y acabamos con Capuel del Villarreal otro sobre más tenemos por aquí a Johnny Cardoso con el Betis seguido de Iago Barrasate Sandro Isaac Romero nuevo Energy que yo sigo sin entender tío porque Isaac Romero lo han sacado como nuevo Energy y no como nuevo Diamante o sea el chaval todavía es joven creo que tiene 23 añitos pero bueno no sé me ha sorprendido es verdad que van a sacar varias nuevas diamantes si no me equivoco o si es como el año pasado el Momentum Moro sacará nuevos diamantes nuevos nuevos diamantes nuevos sí en ese Momentum Moro en la Dreambox seguro que vemos algunas cartas si echáis de menos a algún jugador tranquilos porque ya sabéis que con los nuevos productos que tienen que salir de Panini pues no pueden salir seguramente salgan por ahí vale de hecho creo que estaba enlistado por ahí ahora os lo busco vale ahora os busco el listado de lo que sale entero en el Momentum Moro y en la Dreambox para que lo sepáis y que veáis si sale alguno de vuestro equipo que lo pongáis en el listado porque mira aquí tenemos a Vitor Roque nuevo supercrack a mí me ha pasado que claro yo pensaba que ya tenía todas las cartas de este año menos Llorente Autógrafo que por favor si alguien tiene a Llorente Autógrafo que me lo cambie porque ya me habéis hablado 5 y todos me lo vendéis o todos me lo no me lo queréis cambiar por los autógrafos que tengo o lo que sea pero por favor si alguien tiene a Llorente Autógrafo del Atlético de Madrid este año que me lo cambie porque pues eso estando con el listado de este año de Adrenalin del Atlético de Madrid digo va ya tengo todo menos Llorente pero no ahora sale Riquelme Autógrafo nuevo la edición limitada de Paul el superhéroe de Oblak de Griezmann de Koch en fin un montón de cartas nuevas que digo tío yo que pensaba que ya lo tenía completo pues no a seguir consiguiendo cartas porque la colección no ha acabado bueno vamos a ver si toco Balón de Oro ya de una vez porque madre mía vaya racha de mierda llevamos de hecho quiero hacer una pausa pero me estoy picando conmigo mismo he pensado no voy a hacer la pausa hasta que nos toque Autógrafo bueno si Autógrafo pues lo llevo claro hasta que nos toque Balón de Oro y que no toca madre mía donde están tenemos aquí Ñego Pérez del Rayo Manquillo Guedes nuevo supercrack Searriand nuevo diamante y nada más vamos a por ello donde está el autógrafo original también esa es otra que no nos sale el autógrafo original tenemos aquí a Víctor Roque Javier Aguirre y otra vez Vinicius Junior baloncito de oro con el Real Madrid que ya nos ha salido anteriormente no nos vamos a quejar porque es Balón de Oro pero obviamente queremos más los nuevos o Momentums o Memories que es verdad que nos ha tocado ya una pero queremos más bueno quedan unos 27 28 sobre Sportfila lo que serían un poco más de 3 cajitas así que estamos prácticamente en el Ecuador en cuanto a hits estamos realmente en el Ecuador porque tenemos 6 de los 12 que estamos esperando sacar en el día de hoy luego veremos porque ya sabéis que esto es random y en cualquier momento nos puede salir autógrafo original o nada como en este caso bueno hay un nuevo influencer de Mario Hermosa y bastantes cartas que vienen picadas o es mi sensación en la actualización sobre todo las cartas del final a veces fijaros ya veréis vienen como por aquí arriba como destrozadas no sé es raro la verdad es raro pero bueno en fin puede pasar evidentemente mirad ahí está este de Gonzalo Villar viene destrozado a ver puede pasar quiero decir estás pagando por un producto que muchas de las cartas que vienen vienen mal o sea en dos sobres perdón en tres sobres nos ha salido dos que están mal pues tío no sé control de calidad hola ¿hacéis algo o qué? en fin bueno ya sabéis cómo funciona esto aquí tenemos a Gaisca Garitano Batalla seguido de Guido Abde Rafinha y Melendo del Granada menos mal que ahora en estos sobres están viniendo bien las cartas pero bueno Milla Carlos Vicente Llano Black Supercrack Hugo Duro Pezzella y acabamos con Gazdaniga del Girona vamos a por el siguiente sobre donde tenemos aquí a Mauricio Pellegrino del Cádiz Jason la nueva Fuerza 4 de la Unión Deportiva Las Palmas no sé si hemos sacado ya toda la actualización sin contar por supuesto la carta fantástica y la nuevo Momentum de Rodrigo Goez que expectante estoy a que nos salgan en el día de hoy pero bueno yo lo que sí que me gustaría es que nos tocase autógrafo original de verdad no sabéis la ilusión que me haría y por favor podría ser alguna vez que nos toque pero ya vemos que no tío yo de verdad es algo que o sea yo entiendo que es algo muy difícil que toque el autógrafo porque lo entiendo porque hay muy pocos porque es difícil si yo lo sé pero o sea quiero decir por probabilidad o sea puedo ser la persona que más opciones ha tenido de sacar autógrafo y no lo ha sacado porque sé de gente que ha abierto un montón de cajas como he hecho yo pero no no han tenido tan mala suerte quiero decir les ha tocado el autógrafo de hecho el otro día si no me equivoco vi en TikTok una persona que abrió 12 cajas y le tocó precisamente un autógrafo original y para que os hagáis una idea yo voy a abrir 12 cajas de actualización mínimo he abierto más de 30 cajas de primera edición y no ha salido autógrafo ¿no? entonces yo es algo que la verdad no entiendo o sea pero no entiendo a nivel de que pues hay algo que no me cuadra sinceramente o sea así de claro lo digo cartita fantástica pues mirad justamente estábamos hablando de ella hace un momento y ahí tenemos la cartita fantástica ya solo nos queda la nuevo momentum de Rodrigo a ver si tenemos suerte y nos sale pero ahí veis la cartita fantástica que la verdad es una carta que siempre ha sido dedicada para españoles y este año como novedad tenemos a Brahim el marroquí que ha decidido jugar para Marruecos en vez de para la selección española tócate las narices pero bueno que le vaya bien ahí tenemos la cartita fantástica que era una de las que nos faltaba ¿vale? de la actualización ya solo nos queda la nueva momentum a ver si tenemos suerte y nos sale a ver evidentemente a Brahim lo entiendo las cosas como son o sea aquí en España pues no tenía hueco aunque yo creo que nos hubiese venido bien para la Eurocopa como revulsivo pero bueno es lo que hay así que vamos a por el siguiente sobre tenemos aquí a Becker con la Real Sociedad Siarriad Bayou seguido de Camavinga Iván Martín y Zubendia de la Real Sociedad ¿qué le pasa a este sobre? que viene a Morfo bueno esto ya es para los más veteranos del canal o sea ¿os acordáis en la época creo que fue temporada 13-14 que había sobres de Adrenalin que venían a Morfos ¡oh! pues mira el sobre a Morfo Rodrigo Goez Momentum Nueva del Real Madrid en el sobre a Morfo no me lo puedo creer que ha vuelto el sobre a Morfo madre mía ahí está Rodrigo Goez con el Real Madrid Nueva Momentum la que nos faltaba para acabar la actualización ya está aquí qué bonita qué chula la carta la verdad ahí tenemos a Rodrigo qué chula la tenéis comentadme si la tenéis o no porque esta es complicada ¡guau! ahora os cuento la historia del sobre a Morfo porque muchos estarán flipando ¿qué está diciendo Daviletti? pero para los muy veteranos del canal seguro que os suena algo de los sobres a Morfo pero bueno ahora os lo comento antes vamos a presenciar este Rodrigo porque ya tenemos toda la actualización o bueno lo más difícil de la actualización que son pues todos los hits los cuatro hits que han salido en la actualización todos juntitos aquí los veis muy muy chulos y complicados no sé cuál es la más difícil bueno la de Rodrigo evidentemente es la más complicada pero luego de Balones de Oro yo creo que es Nico Williams al menos a mí me han salido dos cartas fantásticas un Bellingham estos tres cajas y ya está pero bueno bien 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 bueno os voy a comentar la historia de los sobres a Morfo porque algunos se habrán quedado flipando y la verdad ha quedado épico el momento porque no me lo esperaba para nada pero antiguamente en la 13-14 vale la adrenalin que yo por aquella época ya subía vídeos que hay gente que evidentemente algunos me conocéis de hace un año dos, tres o dos meses o algunos de hace diez pero es que la realidad es que yo llevo subiendo vídeos a Youtube pues desde el año 2012 vale o sea más de 12 años subiendo vídeos a Youtube y había un sobre en aquella época que estoy hablando de memoria no sé si eran los sobres de Diego Costa vale que era la época bueno era el año en el que la Atlética ganó la liga realmente la 13-14 y en los sobres de adrenalin tío siempre bueno siempre no había pocos vale yo en esa época no compraba cajas vale en esa época pues era un chavalín de 12 años 13 pues que hacía iba al kiosco y picoteaba compraba dos tres cinco sobres en aquella época los valores de oro que te tocasen eran más más sencillos de que te tocasen que ahora las cosas como son y aún así había bastantes en la colección el caso es que yo iba al kiosco tal pedía mis cinco sobres y de vez en cuando me venía un sobre de hecho lo podéis buscar en youtube que seguro que están los vídeos todavía ahí subidos de hecho si me he acordado os he puesto ahora mismo la miniatura de ese vídeo había sobres que venían pues eso amorfos amorfos en el sentido de que a ver pues como el que habéis visto que venía esto doblado que venía algo así un poquito doblado bueno eran detallitos que decías tío pues te hacía gracia porque te había venido el sobre así como en mal estado luego los cromos dentro estaban bien vale pero daba la casualidad si no recuerdo mal que en esos sobres no sé qué pasaba pero como que había más probabilidad de que te tocase algo o sea en los sobres amorfos era como que había más opciones de que te tocase algo no sé por qué no sé si era un fallo de imprenta no tengo ni idea vale o sea no sé si eran impresiones mías o que simplemente era casualidad pero yo siempre estaba ahí con el tema de los sobres amorfos y solían tocar cosas entonces por eso he vuelto a decirlo de los sobres amorfos porque me ha recordado a esa época y ha dado la casualidad de que encima ha tocado algo interesante en ese sobre amorfo bueno algo interesante lo mejor que nos podía haber tocado de hecho el resto del sobre es esto que lo acabo de ver ahí tirado el sobre ese que no lo he llegado a completar pero bueno eso como anécdota madre mía os estoy contando aquí mi vida durante los 300 sobres pero bueno así me conocéis un poco más y bueno si os apetece ver aperturas antiguas de Adrenalin pues os animo a que lo hagáis porque en mi canal hay aperturas yo creo que la primera apertura de la primera colección de Adrenalin que subía en el canal fue de la 2012-2013 como he dicho el canal lo creé en 2012 pero yo Adrenalin la llevo haciendo desde la segunda vale en la primera si que abrí unos pocos sobres pero no hice la colección a partir de las segundas cuando empecé a coleccionar Adrenalin vale por eso sé tanto de Adrenalin o tengo tanta experiencia en Adrenalin evidentemente también era un niño y hay cosas pues que en aquella época se me escapaban como que alguna edición limitada pues que no la conseguía o no sabía lo que era la actualización en fin supongo que cosas que nos han pasado a todos pero ahora tenéis la suerte cosa que yo en aquella época no tenía de tener canales como el mío que os avisan de absolutamente todo de que sale un nuevo producto y lo veis en mi canal de Youtube que se filtra no sé qué y lo cuento en mi canal de Youtube al final creo que también en ese sentido sois muy afortunados vosotros de tener canales como el mío que os informen de todo para no perderos nada ¿no? de hecho recibí bastantes quejas que esto es algo de lo que no he hablado porque ya sabéis que a mí que la gente comente cosas negativas en los vídeos paso un poco de ello pero sí que me ofendí un poco que es que bueno ya sabéis que salió la Momentum Cover hace tiempo y había gente que me comentaba que era un rata que por qué no había avisado que existía la Momentum Cover cuando yo avisé en todo momento de la Momentum Cover en mis directos lo que pasa es que claro hay gente pues que o no se ve todos mis vídeos o no se ve directamente mis directos entonces claro yo cada vez que hacía un directo y jugaba al juego online que me parece el mejor momento para comentarlo algo sobre una carta que podéis conseguir en el juego online pues para mí lo ideal es comentarlo cuando estés jugando al juego online no antes que sí que es verdad que tenéis razón algunos que quizá podría haber hecho algún vídeo informando como hago de otras cosas pero en ese momento acababa de salir la colección y sinceramente prefería abrir sobres e intentar sacar el autógrafo original en sobres antes que subí un vídeo informando que tenía la opción de conseguir la Momentum Cover además de que ya lo había avisado en mis directos y la verdad que me molestó un poco que había gente diciendo que pues no informé de eso en su momento cuando realmente sí que lo hice en mis directos pero entiendo que no todos podéis ver todos mis vídeos ni nada pero yo tampoco tengo la culpa de que os perdáis un vídeo mía es que es por ejemplo si toca el autógrafo original no voy a avisar en el título me ha tocado un autógrafo original los primeros días ¿vale? o sea lo pondré cuando haya pasado una semana y tal pues sí lo pondré pues para que la gente se vea y sea más llamativo para la gente entrar al vídeo pero para que haya sorpresa prefiero que veáis el vídeo sin saber lo que toca porque es que si no no hace gracia es como si os digo nos salen todas las cartas de la actualización en el vídeo pues en el título pues no tiene gracia quiero que lo veáis como un objetivo ¿no? el ver conmigo a ver si nos toca todo lo que lo que estamos buscando ¿no? el tema del autógrafo incluido pero bueno en fin que al final pues bueno al final se quedan estas cosas en anécdota evidentemente pero pues eso que el año que viene pues aprenderé de mis errores y os avisaré pues para los más despistados que no veis mis directos pues por ahí de hecho para quien no lo sepa ¿vale? YouTube tiene como tres apartados en mi canal si entráis en mi canal de YouTube primero está el apartado suscribirse suscríbete que es gratis si no estás suscrito te aparecerá el botón en blanco le clicas y ya te has suscrito al canal de forma gratuita ¿vale? eso para empezar ¿vale? lo primero de todo y luego tenéis tres pestañas que son vídeos que es lo que estáis viendo hoy aquí un vídeo completamente normal y corriente los shorts que son los vídeos cortos de menos de un minuto que también de vez en cuando subo cosillas por ahí bastante interesantes os recomiendo que os metáis porque seguro que os viciéis a ver a ver esos vídeos cortos la verdad que son bastante entretenidos y luego está la opción de la pestaña en directo que es cuando me pongo a hacer un directo ¿vale? el vídeo que estáis viendo hoy no es en directo es en estreno que significa que es un vídeo que se estrena ¿vale? que se estrena y estamos todos juntos viendo a la vez la apertura y comentando a la vez la apertura ¿vale? entonces eso es un estreno no un directo que es un vídeo ¿vale? el estreno el directo es literalmente un directo estoy yo en directo me podéis decir algo por el chat y os contesto os saludo o lo que queráis de hecho muchos de vosotros me pedís saludos por Instagram que os saluden algún vídeo o algo así y siempre os digo lo mismo pedidmelo en los directos porque para mí es mucho más sencillo y en los vídeos es que si me pongan a saludar a todos en los vídeos al final se quedan 5 o 10 minutos de vídeo solo saludando a la gente entonces no tendría mucho sentido pero en los directos ya sabéis que os podéis pasar y cualquier duda que tengáis también me la preguntáis por ahí ¿vale? bueno se está quedando un poco la apertura un poco rollo ahora a ver si nos toca algo más porque después de la carta fantástica es cierto que nos ha tocado esa maravillosa nueva momentum pero llevamos una racha un poco negativa en la que no nos ha tocado absolutamente nada ¿vale? nos tienen que tocar todavía 4 hits así que vamos a por ellos a ver si tenemos suerte y son 5 porque si fuesen 5 es bastante probable o que hayamos tenido mucha suerte que nos haya tocado uno extra o que nos haya tocado el autógrafo original pero como veis yo ya estoy perdiendo un poco la esperanza del autógrafo original y eso que hemos abierto 300 sobres hemos convertido también es verdad lo extraordinario en rutinario ¿no? y es algo que no me gusta porque os he hecho ya muchas aperturas de muchos, muchos, muchos sobres y ya veis normal hacer una apertura de 300 sobres pero no quiero que olvidéis que 300 sobres al final son 300 euros de apertura y que yo espero que nos toque algo tocho es verdad que de momento no está mal porque nos han tocado todas las diferentes de la actualización nos ha tocado la memory de Messi no está mal de momento no está mal pero bueno en fin seguimos seguimos vamos a por ello va tenemos aquí siguiente sobrecito donde tenemos a Lozano nuevo fichaje de la Almería Mitchell Berenguer Gumbao Moigómez Iván Villar del Celta de Vigo siguiente sobrecito Pellegrini Arezzo seguido de los escudos Asuna Rakitic César Montes y Unesimón no, no habéis puesto el vídeo a velocidad por dos es que soy rapidísimo abriendo sobres aquí veis es que a ver al final el tema de las básicas las hemos visto tantas veces que las paso así rápido porque es como tío ya las hemos visto ya habéis visto la colección completa en mi canal o sea quiero decir no creo que os importe ver a Andrés Silva a Energy o a Black normal si es que los hemos visto durante todo el año tenemos aquí a Becker nuevo fichaje actualización Budi Mirisco y Rodrigo Depol para finalizar por cierto Asano Depol junto con Baena el Atleti parece que tiene que fichar mucho en verano porque es verdad que necesita un poco una remodelación de equipo porque este año está siendo desastroso la verdad aún así está en cuartos de Champions veremos quién gana la Champions League este año estamos abriendo sobres de la Liga ya sabéis que de la Champions también he abierto sobres que son de Tops y tengo muchísimas ganas de ver esos octavos no ya cuartos de final de la UEFA Champions League donde veremos veremos qué sucede yo tengo bastante confianza en el Atlético de Madrid de Vermeeren ahí está el pobre chaval juega bastante poco pero bueno a ver si el Cholo le da más minutillos porque hombre si quieres quitarte de medio gente como Saúl pues primero tienes que dar minutos a gente más joven como Vermeeren pero poco sucede a ver tenemos aquí en el siguiente sobra Agaiz Cagaritanos seguido de Nacho Vidal Samun Costa David Soria Hugo Duro y Pechela del Betis mientras abrimos el siguiente sobre donde está Gabriel Paulista García Pimienta Azpiricueta Pedri y Gonzalo Villar del Granada otro sobre en el que no nos toca nada de nada y aquí tenemos a Rafa Benítez con el Celta Mario Hermoso nuevo influencer Jorgen Sendarder y Lázaro del Almería oye quedan cuatro hits donde están mis cuatro hits ahí tenemos a Areso que es nuevo super crack pero seguimos sin ese hit que falta venga por favor tenemos ahí a Gais Cagaritano ahora Nacho Vidal seguido de Goro Sabel y tenemos a Dale Iblín con el Girona y acabamos con Iván Alejo del Cádiz mientras tenemos aquí al Chimi Ávila seguido de Rubén Baraja David Soria Ole Gómez Agnew Vinicius Ozcazar madre mía chavales o sea es que ya queda muy poco se va a venir un final bastante trepidante tenemos ahí a Luca Romero José Bordalás y atención porque tenemos a Bellingham pero claro que Bellingham el nuevo o el viejo el nuevo o el viejo que esto es lo que no me gusta que haya dos balones de oro iguales tenemos a Jude Bellingham viejo balón de oro del Real Madrid ahí está Jude Bellingham que no nos había salido el viejo si el nuevo y quiero ahora mismo que en los comentarios ya aprovechando esto que me digáis cuál os gusta más el Jude Bellingham nuevo firmadito yo creo que este es el que más os va a gustar a todos o el Jude Bellingham viejo ahí está con la primera equipación del Real Madrid creo que como imagen me gusta más esta pero claro la firma le da un plus a la carta bastante más interesante en mi opinión chavales quedan unos 65 70 sobres poco más de una cajita de adrenalin y nos tienen que salir tres hits así que se viene una apertura bastante interesante al final no sé cómo lo hago pero casi siempre los hits los dejo para el final de verdad que es algo que no entiendo porque los sobres cojo los barajo y lo que salga pongo unos a un lado otros a otro de hecho habéis visto antes que nos ha salido la carta fantástica junto con creo que era la nueva momentum de Rodrigo o sea que es completamente al azar y pues eso normalmente en estas aperturas mira hace ese Borja Mayoral tío que son cosas tío pues bueno eso que al final es random o sea no hay más pero bueno tenemos ahí a Bruno Méndez seguido por aquí Oscar Valentín y Antonio Blanco del Alavés no hemos abierto ningún super sobre en el día de hoy pues mira no me apetece sinceramente no voy a abrir ya ningún super sobre si no lo hemos hecho ya no lo voy a hacer así que que lo sepáis hoy en apertura tocha no toca super sobre porque es que quedan muy poquitos sobres y no quiero que nos toque un hit en un super sobre la verdad prefiero que toque en un en eso en un sobre normal tenemos aquí a Sandiao seguido de Escudo del Mallorca Robert Navarro y Capú del Villarreal la verdad es que ya solo quiero ver o sea quiero que salga un autógrafo por ver como es cuando salen en sobres porque bueno ya sabéis bueno ayer os subí de hecho un vídeo en el que os enseñaba todos los autógrafos que he tenido en mano de Adrenaline XL un total de 5 que ha sido mi récord os lo dejo por ahí arriba si no lo habéis visto 5 autógrafos en el mismo vídeo de Adrenaline y de otras colecciones que aún son mejores todavía pero claro vale está muy bien que me los cambiéis que los compre que lo que sea eso está muy guay pero yo quiero pues eso la sensación de que te toque un sobre cuando no te lo esperas eso es un poco lo que yo quiero pero bueno Arezzo seguido por aquí de Guedes nuevo supercrack tenemos a Errando Luka Modric y Yago Aspas del Celta de Vigo seguido por aquí de la checklist ahí tenemos a Prados actualización Mosquera Bamba Javier Hernández Guruceta y Robertone de la Almería veo una columna que se está ya está flaqueando la de la izquierda así que lo que vamos a hacer es acabar de finalizarla con estos 6 sobres o 7 mejor dicho que quedan para acabar esa fila entera así que vamos a por ella y a ver si nos toca el autógrafo o al menos que nos toque yo creo que una Memory barra Momentum más estaría bastante bastante bien ahí tenemos a Fekir que precisamente tiene carta de nuevo autógrafo vale que esa es otra hay nuevos autógrafos que nos podrían salir pero nos sale Jude Bellingham autógrafo no original desgraciadamente os imagináis un Jude Bellingham autógrafo original de Adrián no hubiese sido increíble tenemos el balón de oro normalito ahí está nuevo balón de oro de Jude Bellingham no nos vamos a quejar evidentemente porque todo lo que sean nuevos balones de oro pues son bienvenidos evidentemente pero queremos ese autógrafo original no obstante como digo primer balón de oro que nos toca repetido como tal el Jude Bellingham es el único de hecho que nos ha tocado repetido en el día de hoy esto era lo que quedaba de sobre y oye ni tan mal la verdad que sea Bellingham pues siempre es bienvenido aunque ya digo para mí el difícil sin contar la Momentum como he dicho antes es el de Nico Williams creo que toca menos que el de Jude Bellingham o es la sensación que me da que luego igual toca parecido no lo sé pero bueno ahí tenemos a Víctor Roque con el FC Barcelona seguido de Javier Aguirre y Nico Williams ahí está Nico Williams balón de oro con el Athletic Club madre mía lo que quedaba en esa parte de la caja lo que quedaba por esa parte de la caja era lo mejor nos han tocado ya dos Nico Williams y dos Bellingham en seis cajas no está mal porque también nos ha tocado una carta fantástica y una nueva Momentum y todavía nos queda un hit por salir en todos esos sobres si tenemos suerte nos tocará alguno más pero sí que es cierto por cierto aprovecho para decirte suscríbete si no lo estás que es completamente gratis dale que encima estamos sorteando dos cajas de actualización y diez cartas de las firmas bueno de las cartas que regalamos en el evento de la cromería pero bueno es decir vamos a ver cómo acaba porque quiero ver cómo acaba pero como veis de media más o menos en cada caja un hit de primera que me parece un poco pobre en mi opinión creo que debería ser el ratio un poquito mejor esto es de un sobre que he abierto antes que a los Nico creo que tendría que ser un poco mejor el ratio de cartas buenas de segunda edición en mi opinión pero bueno todavía quedan muchos sobres sí que es cierto que la parte negativa es que realmente solo queda un hit por salir en principio en principio ya digo a no ser de que tengamos suerte porque es verdad que hay cajas que bueno podría no tocar nada o sea quiero decir porque yo he visto una caja en la que no tocaba más que un hit o sea quiero decir puede pasar cualquier cosa por cierto muchos me decís bueno muchos algunos me habéis dicho que habéis abierto una caja de adrenalin venía sellada y no os ha tocado ningún hit tened mucho cuidado donde compráis cajas de adrenalin yo os recomiendo la cromería no solo por el código de descuento no solo por lo bien que trabajan sino también porque os aseguráis que las cajas que os llegan no están manipuladas lo digo porque hay sitios en los que manipulan las cajas y se llevan las cosas buenas así que tened mucho cuidado donde compráis yo siempre prefiero asegurar compro la cromería y ya está porque si no eso en algún lado sobre todo si veis que las cajas están más baratas de lo normal chavales tened mucho cuidado porque eso es algo raro es algo raro no suele pasar y no os fiéis no os fiéis de donde compráis tenemos aquí a Machís Fede Valverde y Carvajal más que nada lo digo porque hay algunos que me habéis dicho que nos ha tocado nada y es pues ya veis mis vídeos no tienen trampa ni cartón autógrafos originales no tocan eso está claro porque son súper difíciles pero los hits clavaos siempre nos han tocado los que nos tenían que tocar ni más ni menos ni más desgraciadamente ni menos menos más pero bueno vamos a poner el siguiente sobrecito vamos a ver qué nos toca tenemos aquí a Crespo Javi López Cubelloy Arzabal de Marcos Javi Guerra y Robi Lenormand con la Real Sociedad Íñigo Pérez Manquillo Diego Rico y Álvaro García para finalizar este sobre y nos vamos a ventilar otra columna antes tenemos Altimira Lucas Vázquez Romeu Ramachan y Liga Ankov y Jeremy Pino y sí estamos quitándonos de en medios a otra columna de la izquierda vamos a ver qué nos toca antes tenemos ahí a Nico perdón a Iñaki Williams con el Athletic Club y vamos a poner el siguiente sobrecito donde está aquí Juanmi del Cádiz seguido de Marcelino Amala Aarón Pubil y Dani Rodríguez tres sobres para acabar la fila de la izquierda y ya solo nos van a quedar nada más y nada menos que cuatro columnas para finalizar la apertura de 300 sobres que una vez más no me lo puedo creer a ver todavía hay opciones pero probablemente nos vayamos sin autógrafo original donde nos toca aquí a Luis García Influencer pero no autógrafo y vamos a por el último sobre de esta fila de la izquierda tenemos por aquí a Ilías seguido de Gastón Supercrack de Aspas y el resto nada de nada voy a centrar un poquito esto y vamos a por los últimos diría 30 sobres para acabar vale chavales y me acabo de dar cuenta que Vinicius nos ha tocado dos veces también he dicho antes Belingham es el primero que se repite no Vinicius nos ha tocado dos veces también hace un rato seguro que hay alguien en los comentarios que me lo ha puesto y yo todo despistado diciendo que el Belingham era el primero pero bueno ya sabéis cuando llevo tantos sobres abiertos la verdad que llega un punto en el que mi cabeza no piensa con claridad vale eso tenerlo en cuenta así que perdonadme si digo alguna que otra tontería o que es precisamente por eso porque ya llega un punto en el que no doy para más tenemos aquí a Araujo Brian Zaragoza y Mojica vamos a por el sobre donde está Borja Mayoral en portada a ver si nos da suerte pero veo que absolutamente nada vamos a por otro más y aquí tenemos a Luis García seguido de Aleix Aleix y Aleix Moriba veis es que ya ya no doy para más por cierto me tengo que cortar el pelo la verdad porque está horrible las cosas como son sé que alguno me lo estará diciendo en los comentarios Davidetti córtate el pelo bueno vamos a por todas chavales último esfuerzo a ver que pasa venga va 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 tenemos aquí a Luca Romero del Almería no me lo puedo creer nos hemos hecho spoiler de Antoine Griezmann Momentum con el Atlético de Madrid veis chavales o sea yo tengo de verdad tengo una teoría con Griezmann Momentum muy tocha otra vez aperturas pero chavales es época ya de calor ya se nota que viene el buen tiempo y la cámara pues en estos vídeos largos llega un momento en el que hace y se apaga porque ya la pobre pues en fin no puede más en fin último hit que se supone que nos tiene que tocar en apertura de hoy nos vuelve a tocar Griezmann y lo que os estaba comentando de la teoría que tengo con Griezmann ya en este vídeo hemos abierto 6 cajas si las juntamos con las 3 que he abierto yo por mi cuenta ya son 9 cajas llegando casi a las 12 de un cajón en fin y nos han tocado 4 Momentums vale que decir bueno no está mal pero claro es que de las 4 Momentums solo hay 2 diferentes nos han tocado 3 Griezmann y una de Rodrigo entonces me parece un poco raro lo de Griezmann y no sé si es por la teoría que tenía yo de que como ya sabéis como va a tocar bastante este Griezmann Momentum en el tema del Momentum Oro pues yo ya no sé si es que Panini lo hace aposta y pone que también sea incluso más fácil de conseguir en los sobres de un euro lo cual me parece la mayor ratería que podría hacer Panini que encima te ponga más difíciles los Momentum que no salen en los Momentum Oro que serían Rodrigo Ramiro lo diré Marju y Brian Zaragoza ya es que es lo que me faltaba pero es que ya me creo absolutamente cualquier cosa en fin chicos antes de que os vayáis porque sé que muchos estaréis diciendo ya han tocado los 12 hits me piro porque no toca nada lo único que puede tocar ahora es el autógrafo original así que no me seáis bufones imaginaros que nos toca el autógrafo original ahora y no estáis aquí para presenciarlo o sea sería ridículo así que venga vamos a voy a intentar ir lo más rápido posible para que no estemos aquí mucho tiempo sin que nos toque absolutamente nada porque ya digo se supone que ya no me puede tocar nada de hecho vamos a ir haciendo un recuento ahora de lo que nos ha tocado que bueno no ha estado mal en 6 cajas nos han tocado 2 Momentums y una Memory creo que está bien la verdad o sea eso hace una media de una cada dos cajas de hits gordos por así decirlo y luego a ver de las nuevas pues un poco lo he esperado una cada caja más o menos y ya sabéis que es un poco lo que haya o sea en ese sentido han sido muy conservadores con las cartas nuevas los hits nuevos de actualización tocan poquillo en general y bueno es un poco lo que yo esperaba que tocase 6 hits nuevos incluso me parecen más de los que me esperaba con eso os digo todo porque ya digo que no estaban siendo ya no son solo malos los ratios sino que es que encima tocan poco las nuevas que al final yo entiendo que la gente sobre todo compra estas cajas para sacar las cartas nuevas que está muy bien que en una caja prácticamente te toca toda la actualización menos los balones de oro entonces eso es un poco lo que habría que mirar para empezar que tocasen más balones de oro y segundo que tocasen más de la segunda edición pero bueno vamos a acabar esta segunda columna ya solo nos quedan dos para finalizar ahora cuando acabemos este último sobre y yo la verdad pues que me voy un poco decepciona evidentemente por el autógrafo pero seguiremos intentándolo ya sabéis que no me pienso rendir se viene semana santa ahora y voy a tener la oportunidad de grabar bastantes vídeos así que estad atentos al canal si no estás suscrito repito suscríbete que es gratis estamos cerquita de llegar a los 100.000 suscriptores a ver si me podéis ahí ayudar para ver si llegamos y de verdad chicos que yo lo último que voy a hacer es perder la esperanza yo voy a hasta final de temporada intentarlo de verdad y lo que surja vale o sea si sale bien bien y si no sale pues bueno ya sortearé algo entre todos vosotros por ser tan desgraciados o sea hay algunos que se pensarán joder Davidetti que mala suerte tienes pero no chavales tengo mucha suerte de teneros a todos vosotros de ser afortunado y poder traeros estos sobres al canal así que no me considero no considero que tenga mala suerte si os soy sincero porque os tengo ya digo a todos vosotros que veis ahí mis vídeos y me apoyáis y la oportunidad de intentar hacer esto porque en una situación normal sería imposible vale así que en ese sentido soy muy afortunado pero sí que es cierto que a mí esto me duele mucho por de verdad o sea a mí el sacar el autógrafo no sinceramente yo ya he llegado a un punto en el que me da absolutamente igual así de claro os lo digo o sea quiero que salga primero por vosotros y segundo sobre todo por Chema que es el que me deja todas las cajas y que no se los estoy sacando y sé que es difícil pero tío al final creo que que con todo lo que me ha dejado merece tener un autógrafo que le saque un autógrafo y de momento pues ya veis que no estamos teniendo suerte en ese sentido pero bueno dos últimos sobres para acabar la apertura chicos espero que os haya gustado si es así de verdad dar un like más que nunca porque estas aperturas son súper complicadas de conseguir hacer así que de esta manera pues apoyáis un montón al canal y me indicáis que os mola Adrenalin XL último sobre Jude Benningham en portada estaría genial que tocase algo para finalizar pero la realidad es que nos toca Goumé Manu Sánchez Sorikaba Javi Guerra y acabamos con Yusef en Nesili vamos a hacer el recuento final de las mejores cartas que nos han salido en estos 300 sobres de Adrenalin XL de valores de oro de primera edición nos han salido cuatro dos veces Vinicius un Robert Lewandowski y un Jude Bellingham normalito vale esto para empezar cuatro hits de 12 han sido de primera edición luego tenemos los hits de segunda edición donde tenemos una cartita fantástica dos Nico Williams y dos Jude Bellingham nuevos balones de oro firmaditos que esto la verdad ha estado bastante bien y además de super hits porque nos han tocado un total de tres super hits en estos los 12 que nos deberían de salir en los 300 sobres en las seis cajas tenemos a Rodrigo nuevo momentum que era el que estábamos buscando así que muy bien luego la de Antoine Griezmann ahí está momentum y encima la creme de la creme esta de Leo Messi en los comentarios quiero que me digas cuál ha sido la carta que más te ha gustado de esta apertura yo si tuviese que quedarme con alguna iría lo fácil me quedo con esta de Messi Memory que me ha parecido la más chula a pesar de que nos han salido chulísimas cartas de actualización pero bueno es la que más me mola así que en los comentarios estoy esperando para ver cuál es la que más te gusta a ti y ya de paso te recuerdo pues mira que tenemos este sorteo de dos cajas de Adrenaline XL de la actualización dos ganadores diferentes que lo daré mañana en directo probablemente a las 12 de la mañana más o menos empezaré en directo para participar suscríbete al canal da like al vídeo y comenta en el vídeo de la primera caja de actualización que abrí en este año 2023-2024 y además también te recuerdo que estamos sorteando 10 cartas como esta firmadas por mí y por Chema carta que dábamos exclusivamente a la gente que viniese al evento pues estamos sorteando 10 que pues para participar igual like, suscríbete y comenta en el vídeo del evento de la cromería vale todo lo daré mañana los ganadores en directo también podéis participar por Instagram que te dejo mi Instagram y mis redes sociales en la descripción no olvides seguirme en todos lados para no perderte ninguna de las novedades de esta colección de Adrenaline XL y espero vernos en próximos vídeos adiós chau 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 Gracias por ver el video.